En este video les voy a mostrar cómo preparar este rico frappé de M&M's. Vamos a necesitar café soluble, 75 mililitros de leche, esta es leche entera de litro o de galón, una cucharada de azúcar, una bolsita de M&M's, caramelo líquido, si ustedes no tienen caramelo líquido pueden utilizar cajeta o jersis, grajeitas de colores, vamos a ocupar crema batida, esta crema la pueden comprar batida o la pueden comprar líquida como crema para batir, ya les hice un video de cómo preparar esta crema si ustedes la compran líquida, aquí les voy a dejar el link de cómo pueden preparar la crema si ustedes compran la crema líquida, si ustedes compran la crema batida ya no van a tener ningún problema. Vamos a ocupar un vaso de hielo, el hielo lo vamos a medir en el mismo vaso donde vamos a servir nuestro frappé, tiene que ser un vaso así llenito, yo les sugiero que si van a hacer estos frappés para vender, compren el hielo en el Oxxo o donde ustedes quieran, en el Super, si le quieran comprarlo, podría utilizar este hielo que nosotros lo hacemos en casa en charolitas, pero este hielo sale muy duro, si su licuadora no es muy potente no va a frappear bien el hielo, entonces este hielo es más suave y no se va a forzar tanto su licuadora, yo lo voy a hacer en el Magic Bullet porque este Magic Bullet, este trae una aspa que es especial para hielo, si ustedes tienen una licuadora que no es muy potente pueden hacerlo pero pueden forzar su licuadora y tal vez no les salga muy bien molidos, tienen que verificar que su licuadora traiga la tecla para moler hielo, en la licuadora vamos a poner el hielo, voy a poner la cucharada de azúcar, yo voy a utilizar las cucharitas medidoras, yo les recomiendo que se consigan estas cucharitas y si no tienen estas cucharitas con una cucharita pequeña van a medir, pero si es mejor estar haciendo con medida para que siempre que hagan su frappé les salga con el mismo sabor, porque a lo mejor ustedes a veces le ponen la cucharada más copeteada, a veces se la ponen más vacía y no les va a salir el mismo sabor, con esta no hay ningún problema, yo voy a utilizar la cucharita que dice 5 mililitros, este no sé si alcanzan a ver, yo le voy a poner 2 de 5, si tienen la cucharita de 10 le ponen una de 10, yo no tengo aquí de 10, tengo la de 15, pero la de 15 me parece que es demasiado, si su café es más fuerte ustedes van a poner menos café, no todos los cafés vienen igual de fuertes, hay unos cafés más suaves, otros cafés más fuertes, este yo estoy utilizando el café de Café Club, este es un café muy suave, con 10 mililitros creo que es suficiente, pero si utilizan el Nescafé o el Andati le tienen que poner 7.5, porque se me hace que esos son más fuertes, pero ya también depende los gustos de cada quien, si les gusta el sabor fuerte del café, pues le pueden poner un poquito más, ya esto es a su gusto, yo estoy utilizando 2 cucharillas de 5 mililitros para un vaso de 12 onzas, si fuera un vaso de 20 onzas, entonces utilizo la cucharilla de 15 mililitros, vamos a ponerle los M&M's, yo aparté 15 chocolates, estos son para decorar nuestro frappé, y el resto de los chocolates se los vamos a poner en la licuadora, vamos a poner la leche, que fueron 75 mililitros, vamos a licuar muy bien, si ustedes ven que su licuadora como que se está forzando, como que le falta un poquito de líquido, pueden ponerle un poquito más de leche, como yo veo que mi licuadora si se está forzando un poquito, le voy a poner un poquitito más de leche, pero tratando de que no sea demasiado, porque si le ponemos mucha leche va a quedar muy líquido, y no nos va a salir bien nuestro frappé, vamos a verificar que nuestra licuadora muela con facilidad, que no veamos que se está forzando, o que no puede moler el hielo, y tiene que moler fácil, si vemos que necesita un poquito más de leche, le ponemos para que no se nos vaya a quemar nuestro aparato, porque si se forza mucho, si se nos puede quemar, si no tenemos una licuadora muy potente. Ya que vemos que no hay pedazos grandes, ni de hielo, ni de chocolates, ahora lo vamos a poner en nuestro vaso, vamos a poner en nuestro vaso, cuidando de que no quede muy lleno, porque si lo dejamos muy lleno, al momento de poner la crema se nos va a derramar. Vamos a poner nuestra crema, aplastando un poco, aplastando un poco la crema de la parte de arriba, para que salga, y le vamos a ir dando así como vueltecita. Ahora le vamos a poner los chocolates que dejamos al principio. Le vamos a poner un poco de caramelo líquido. Le vamos a poner un poquito de grajeitas de colores. Me quedó muy levantado el piquito, pero ya no importa, ustedes lo hacen porque no quede así tan levantado. Aquí le vamos a poner la tapa, si tienen la tapa, y si no, pues no hay necesidad de poner la tapa. Si lo hacen para vender, pues esta es la forma, así es como lo hacíamos en Café Club, desafortunadamente ya no tengo mi Café Club, pero me quedé con la idea y aquí se las comparto. Vamos a utilizar el popote. Nosotros utilizamos este popote, que tiene así como una aberturita, a ver si se alcanzan a ver. Este popote viene especial para lo que son los frappés. Y así es como nos queda este rico frappé de M&M's. Espero que les haya gustado este video, y yo los espero en mi próximo video tips. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal para que sigas viendo más videos como este. Y recuerda que también puedes seguirme en Facebook, en Twitter y en Instagram. Yo soy Angie y te espero en mi próximo video tips.